El Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos realizaron la mañana de este jueves 10 allanamientos para detener a los sospechosos de integrar una organización dedicada al almacenamiento, preparación y distribución de droga aquí en Pérez Celedón. Hasta el momento se logró la captura de seis imputados de apellidos Barbosa, uno de los presuntos líderes, Campos Rivera, Campos Cabrera, Rojas Cordero, Campos Rivera y Quintana Gómez. Donde se logran realizar 10 allanamientos vinculados a una banda o una narcofamilia dedicada al almacenamiento, distribución y venta de estupefacientes. Este grupo operaba en los sectores de Pérez Celedón y Buenos Aires. En Pérez Celedón se allanaron las localidades de Lomas de Cocorí y Laboratorio. Según la investigación, la estructura criminal actuó desde febrero de 2018 a la fecha, bajo el liderazgo de dos sujetos. Se cree que en ese periodo adquirieron importantes cantidades de marihuana y cocaína que almacenaban en al menos nueve casas y un búnker. Aquí se logró la detención de seis personas, cuatro personas masculinas y dos personas femeninas y se logró el decomiso de droga, tanto en crack como marihuana y cocaína, además de dinero en efectivo, armas de fuego y también una motocicleta recientemente robada. Una vez con los estupefacientes en los sitios, se sospecha que los dosificaban y los preparaban a fin de comercializarlos, para lo cual, en apariencia, reclutaron a personas que ejercían como vendedores terminales, cuyo foco de actividad era el centro de Pérez Celedón y algunos puntos en sus alrededores. De momento, las personas se encuentran en custodia de la Policía Judicial y van a ser procesadas y remitidas a la Fiscalía de Narcotráfico. Además de la captura de los sospechosos, los allanamientos de esta mañana pretenden ubicar y decomisar evidencia relevante que se sume a la investigación que se desarrolla en este caso.